Mi familia y yo rescatamos koalas. Estás en el hospital para koalas, te cuidaremos bien. ¿Sabes que intentamos ayudarte, cierto? Mírala, ya confía en ti. Ahora hay cinco koalas viviendo con nosotros. Buenos días, Cinderella. Buenos días, Juliet. Buenos días, Storm Boy. Hola, Mango. Hola, Leia, mi favorita. Y si, Leia, son las mejores amigas. Se adoran. Necesito sabrosos. Todas las mañanas les llevo hojas de eucalipto a los koalas. Aquí tienes, Cinderella. Eso es todo lo que comen. Aquí tienes unas hojas, Mango. Cuando los koalas mejoran, los liberamos a donde pertenecen. No tengas miedo, Leia. No te liberaré hasta saber que estás lista. Será muy difícil despedirme, porque Leia es mi mejor amiga. Pero es lo mejor para ella. Tienes una noche más en el hospital, Juliet, y serás libre. Y si los koalas es la chica koala, koala, la, la. Estás en buenas manos. Y si los koalas es la chica koala, koala, la, la. Buena chica, Leia. Y si los koalas. Y si los koalas es la chica koala, la, 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 la.